Hola chicas, soy de YouTube, Mariano López Me piden los seguidores que les pregunte qué es lo que se fijan de los chicos Que estén muy grandotes Muy grandotes La espalda La sonrisa y que tenga el tatuaje en los brazos Ah, ¿tatuajes te gusta? Sí, los dos de la espalda ¿Cuántos más tatuajes mejor? No, pero una manga mejor Ah, en el brazo nomás Ah, no todo el cuerpo No, bueno, lo que primero se ve en el brazo Está bien, no, no, por eso Pero si tienen todo el cuerpo También O sea, ustedes también Bueno, tienen los mismos bustos Sí, tenemos los mismos tatuajes Bueno, bueno Nos gusta el mismo ¿Eh? Nos gusta el mismo Compartido el mismo, chicos Compartido el mismo Sí Bueno, bueno Bueno, chicas Gracias, nos vemos Chao 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 Chico chicas les hago una pregunta soy de youtube mariano lópez los seguidores me dicen que les pregunte a las chicas que es lo que se fijan en los chicos es lo que se fijan en los chicos lo primero que es un chico que es lo primero que te llama la atención el cuerpo la cara no importa si es muy bien bueno gracias chicas 2 2 1 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!